Muy buenos días a todos. Qué bueno estar con ustedes. Mi nombre es Manuel Tenjo y hago parte del equipo del Centro Fuego Nuevo de la Facultad de Estudios Bíblicos, Pastorales y de Espiritualidad de Uniminuto. Y les damos la bienvenida al conversatorio virtual, la presentación del directorio para la catequesis desde la Nueva Evangelización. Saludamos a todos los asistentes, a los catequetas, a los catequistas, a todos los que están interesados en el conocimiento del directorio para la catequesis, que se publicó el 25 de junio del año 2020 y que presentó el Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización. Este ha sido un trabajo de varios años que se ha venido desarrollando con fuerza en los últimos años y ya se hizo el lanzamiento. Así que vamos a estar todos participando. Con todo respeto, hay personas que se han filtrado en este tipo de reuniones con la intención de sabotear y de poner imágenes y contenido inapropiado. Si algo se presenta así, pues tendremos que retirarlos con todo cuidado y respeto. Los invitamos entonces a que podamos participar de nuestro conversatorio orando, claro, y vamos a orar y a pedirle al Señor que nos acompañe en este momento, que podamos invocar la presencia del Espíritu Santo y con esta presencia del Espíritu Santo orar y vamos a hacer esa invocación al Espíritu Santo con una canción de Atenas, cantautora que nos acompañe en el Espíritu Santo y con esta presencia del Espíritu Santo y con esta presencia del Espíritu Santo. Espíritu Santo y con esta presencia del Espíritu Santo. Espíritu Santo y con esta presencia del Espíritu Santo. Espíritu Santo y con esta presencia del Espíritu Santo. Actúa en mí, actúa en mí, actúa en mí, actúa en mí. Mi alma tiene sed en ti, mi alma tiene sed en ti, mi alma tiene sed en ti. Actúa en mí, actúa en mí, actúa en mí Estás derramando la unción aquí 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 Espíritu Santo, ven a irme Derrama tu fuego y tu poder Actúa en mí, actúa en mí Actúa en mí Espíritu de Dios Espíritu Santo Espíritu de Dios Espíritu Santo Y con la bendición del Espíritu Santo Entonces, vivimos esta experiencia y comenzamos esta experiencia de la presentación del directorio de Nueva Evangelización Queremos presentarles también en este momento al padre Fidel Oñoro, que es el decano de la Facultad de Estudios Bíblicos Pastorales y de Espiritualidad Y también a la señorita Ivonne Méndez, quien es la secretaria académica de la Facultad Entonces, padre, tus palabras de inauguración Muy buenos días, buenos días para todos los amigos, hermanos que se han conectado en esta mañana de hoy El Minuto de Dios es una obra fundada por un eudista, el padre Rafael García Herrero Y siendo un eudista, hoy fiesta de San Juan Eudes, pues estamos nosotros de fiesta Y nos alegramos de poder celebrar esta fiesta abriendo un espacio académico dentro de una de las cuatro unidades de la Facultad de Estudios Bíblicos Pastorales y de Espiritualidad de nuestra universidad El Centro de Evangelización y Catequesis Fuego Nuevo Quiero darle las gracias a todos los catequetas y catequistas de Colombia y de América Latina Que están conectados en este momento para este evento académico Gracias por su confianza, gracias por venir a esta universidad y a este Centro Fuego Nuevo Muchas gracias Y queremos también decirle al padre Manuel Jiménez, el doctor padre Manuel Jiménez Uno de los mejores catequetas que tenemos en América Latina Y quien está al servicio del Arquidiócesis de Bogotá Desde ya gracias por su contribución en la mañana de hoy Para ayudarnos a todos a entrar en esta novedad de iglesia El nuevo directorio catequético general Nuevo directorio para la catequesis Es todo una historia, después del Concilio Vaticano II hasta hoy Un camino hermoso que la Iglesia ha hecho para crecer en este servicio de la formación de todos nosotros los cristianos Quiero darle la palabra a Ivón, Ivón Méndez Ivón Méndez es la secretaria académica de la Facultad de Estudios Bíblicos Pastorales y de Espiritualidad Ella misma es catequeta, no solo catequista, catequeta Y entonces nos va a dirigir una palabra también de bienvenida Y así nos vamos todos familiarizando con esta familia académica del Minuto de Dios Ivón Gracias padre, muy buenos días para todos Y realmente es una alegría poder contar con todos ustedes en este espacio de formación y entrega permanente a la educación y la fe Como llamamos en la Iglesia de la Catequesis Y bien para el Minuto de Dios, la Universidad Minuto de Dios Es una alegría poder contar con todos ustedes para poder favorecer esos grandes intentos que se han hecho Desde la misma Iglesia en favor de la catequesis Esa renovación permanente de la catequesis Con el fin de ser un instrumento eficaz para la evangelización Y más desde esta perspectiva de nueva evangelización que la misma Iglesia tiene Gracias al Centro Fuego Nuevo y gracias a todas estas dinámicas mismas que la Iglesia ha promovido Desde el 71 con el Directorio Catequístico General y luego los diferentes documentos del Magisterio de la Iglesia Para nosotros realmente es una alegría poder aportarles a ustedes hoy con la presencia del Padre Manuel Jiménez Un gran estudioso de la catequesis y un gran amigo de la casa Poder compartir con ustedes estas nuevas orientaciones que el Directorio para la Catequesis nos está brindando Entonces, para la Facultad de Estudios Bíblicos, especialmente el Centro Fuego Nuevo Y para todos nosotros, amantes de la catequesis Es una alegría poder contar aquí con ustedes y seguirlos formando para ser verdaderos evangelizadores Y verdaderos catequistas en esta gran miez que es la Iglesia Gracias Padre Bienvenido Padre Manuel Muchas gracias Padre Ivón Al Padre Fidel Caramba, y a Ivón por esta oportunidad Qué bueno que nos ubicamos en este campo Pues queremos presentarles a ustedes Algunas apreciaciones de lo que dice el Pueblo de Dios Cuando les preguntamos qué es para ustedes Qué piensan sobre el nuevo directorio para la catequesis Y entonces ellos han respondido de distintas maneras Vamos a mirar este video Y vamos a darnos cuenta Lo que dice nuestro Pueblo de Dios Sobre esta experiencia de la catequesis Y del nuevo directorio de catequesis Así que veamos esto El directorio para la catequesis es una guía para la nueva evangelización Dirigida a obispos, sacerdotes, religiosos, catequistas Y todos aquellos que se dedican a predicar la palabra del Señor en la era digital El anuncio del encuentro personal con Jesucristo vivo y resucitado Para mí, el nuevo directorio de la catequesis Es un documento inspirado por el Espíritu Santo Que nos invita a todos nosotros Bautizados hijos de Dios A promover activamente la nueva evangelización Entendiendo las necesidades de nuestras comunidades actuales Y apoyados en todas estas nuevas herramientas tecnológicas Que hoy tenemos a la mano Siempre volviendo a lo básico y a lo fundamental Que es llevar la fe y el amor de Jesús El directorio para la catequesis Es un documento que regula y orienta la materia La catequesis está dirigido a obispos, religiosos, sacerdotes y laicos Y es el que permite también poder elaborar los directorios de cada país y de cada diócesis Para mí, el nuevo directorio para la catequesis Es un importante instrumento que nos da nuestra Iglesia Católica para la Evangelización Que nos invita a asumir este reto de una manera creativa y renovada Y llegar al corazón de los jóvenes en medio de la cultura digital En donde se experimente el deseo profundo de conocer a Cristo Como documento, el magisterio es una herramienta que contribuye a la labor pastoral y misional De las parroquias a través de sus sacerdotes y catequistas Quienes inspirados bajo el Espíritu Santo y su testimonio de vida Contribuyen a la formación en la fe y anuncio queridmático Acorde con las edades y fases de evangelización de sus cateques santos Dios quiere que todos los hombres se salven Y lleguemos al conocimiento pleno de la verdad Para ellos siempre inspira recursos, instrumentos, medios Para enseñarnos, para orientarnos, para renovarnos, para revitalizar nuestra fe Como cristianos y como Iglesia Para mí, Centro Fuego Nuevo es un regalo de Dios para la Iglesia Para revitalizar, para renovar, para orientar procesos de evangelización Para ayudar a consolidar el discipulado misionero Que tanto necesitamos en la Iglesia Bendiciones Esta experiencia de catequesis Es bien importante y en este conversatorio va a estar guiado En primer lugar por el diácono Alirio Cáceres Aguirre Él es miembro de la Facultad de Estudios Bíblicos, Pastorales y de Espiritualidad Y con él va a estar el padre Manuel Jiménez El padre Manuel Jiménez nos va a acompañar en varios aspectos y va a orientar Entonces la metodología que vamos a seguir es la siguiente Primero, el padre Manuel tendrá una presentación del tema Durante un tiempo estimado Y luego, todos los participantes Les pedimos pues que silencien sus micrófonos Y escriban en el chat las preguntas que tiene De manera que Alirio va recogiendo esas preguntas y después en un segundo momento Al finalizar la presentación del padre Manuel, pues vendrá la presentación de las preguntas y el conversatorio El padre Manuel José Jiménez Rodríguez es presbítero, sacerdote de la Arquidiócesis de Bogotá Doctor en teología pastoral, con énfasis en pastoral juvenil Y catequesis de la Pontificia Universidad Salesiana de Roma Hizo postdoctorado en Ciencias Sociales, Niñez y Juventud Claxo, Flaxo, Cinde y Universidad Católica de San Pablo Es miembro de la Sociedad de Catequetas de América Latina, Scala Es investigador, investigador del Observatorio para la Paz en Colombia Y docente del CEBITEPAL, que es el Instituto del CELA Así que les damos la bienvenida a Alirio Nuestro diácono Alirio y a el padre Manuel Jiménez Que nos van a acompañar en esta conversación Buenos días, también unido al festejo de esta fiesta de San Juan Eudes Padre Manuel, muchas gracias por aceptar nuestra invitación El auditorio es tuyo según el tiempo estipulado Y mientras tanto, como ha dicho nuestro profesor Manuel Tenjo Ustedes pueden, queridos participantes, escribir sus preguntas a través del chat Para que después tengamos un conversatorio que nos ayude a profundizar Sobre la importancia, el significado, las implicaciones de este nuevo directorio general para la catequesis Padre Manuel, muchas gracias, tiene la palabra Muy buenos días para todos y todas las participantes A este conversatorio sobre el nuevo directorio para la catequesis Año 2020-2020 Voy a apoyarme para esta reflexión en unas presentaciones De modo tal que podamos agilizar el tema Y también les permita a ustedes seguir la conversación Pero tenemos respuesta como algunas preguntas que son fundamentales en este tema Y que ya las personas que participaron Nos ayudaron ya a ir entendiendo que es un directorio para la catequesis Es un documento elaborado por la Santa Sede Que recoge el pensamiento del Magisterio de la Iglesia Sobre el Ministerio de la Palabra y la Catequesis Este documento Año 2020 fue elaborado por el Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización Aquí en el Papa Francisco Después del Sino sobre la Transmisión de la Fe Y la Nueva Evangelización Le entregó este encargo en la Iglesia ¿Cuándo surgieron estos documentos? El primer directorio general fue publicado en el año de 1971 Por la Congregación para el Clero A solicitud del Concilio Vaticano II Aquí digamos que ya podríamos hacernos otra pregunta Y es ¿Por qué solamente hasta esa fecha Sabiendo nosotros que catequesis Siempre ha habido en la historia de la Iglesia Desde sus comienzos, desde sus orígenes ¿Por qué entonces solamente tuvimos que esperar Hasta el Concilio Vaticano II Para que contáramos con un directorio general? Pero lo mismo aplica para la ciencia teológica de la catequética Si bien es cierto, como lo dije Que siempre ha habido catequesis en la Iglesia La ciencia catequética comenzó a consolidarse A conformarse también previo Y después del Concilio Vaticano II Cuando miremos un poco las motivaciones Que llevaron el primer directorio Seguramente entenderemos un poco El por qué tuvimos que esperar hasta ese momento Como decíamos entonces El origen del directorio Viene del Concilio Vaticano II Donde el documento Cristus Domini sobre el Ministerio Pastoral de los Obispos Allí Se solicita específicamente Que se elabore un directorio Que trate sobre la instrucción catequética Del pueblo cristiano En que se trate de los principios Y prácticas fundamentales de dicha instrucción Y de la elaboración de los libros Que a ella se destinen Eso está colocado dentro del capítulo Del Ministerio de los Obispos En relación con la El Ministerio de la Palabra La instrucción catequética de los fieles Quizás para nosotros hoy La palabra instrucción catequética Pues suena un poco extraña Incluso la evitamos usar Pero Más allá digamos de la expresión Lo que interesa es Entender la finalidad de este documento Donde se traten los principios Y las prácticas fundamentales De los modos de llevar a cabo La catequesis en la Iglesia ¿Cuántos directores han sido publicados? De hecho Contamos con tres El del 1971 Que ya decimos que fue solicitado Por el Concilio En 1997 Ambos documentos Elaborados por la Congregación Para el clero Y este último Del 2020 Elaborado por el Pontificio Consejo Para la Promoción De la Nueva Evangelización ¿Cuál es el propósito O finalidad De ese tipo de documentos? Incluso también nos ayuda a entender Por qué el nombre de directorio Que suena un poco extraño Y nos dice que la finalidad Esta frase Está tomada en los tres documentos Tal cual o sea Los tres acuden a esta misma afirmación Su finalidad es indicar Los principios teológicos pastorales De carácter fundamental Tomados del magisterio de la Iglesia Por los que pueda orientarse Y regirse Más adecuadamente La acción pastoral Del ministerio de la palabra Y en concreto Y en concreto De la catequesis Por eso su propósito Es ofrecer reflexiones Y principios Y no aplicaciones Inmediatas Y prácticas Cuando se dice aquí Que tomados del magisterio De la Iglesia Tengamos presente Que no es que todo El magisterio De la Iglesia Única y exclusivamente Se dedique a pensar Y a reflexionar Sobre la catequesis O que se dedique Únicamente a pensar Sobre el ministerio De la palabra Pero si tenemos Que ser conscientes Que todo ese magisterio Tiene que ver Con la catequesis Porque la catequesis Tiene que ver Con todo En la Iglesia Por eso Es que Se toman Esos principios Del magisterio Así el magisterio No tenga Todos sus documentos Centrados En el tema De la catequesis ¿Por qué? Aquí se trabó Esto un momento ¿Por qué ofrece Principios Y orientaciones Generales? También esta afirmación La usan Los tres directorios Cuando nos dicen Que este método Se acude a este método Por la siguiente razón Únicamente Si desde el principio Se entiende Con rectitud La naturaleza Y los fines De la catequesis Como también Las verdades Y valores Que deben transmitirse Se podrán evitar Defectos y errores En materia catequética Fijémonos Que lo que este documento Nos está diciendo Es Que aquí vamos A encontrar Nosotros Con los elementos Constitutivos De la catequesis Es decir Como que Aunque no lo digan Así los documentos Podríamos decir Que responden A las preguntas ¿Qué? ¿Por qué? Y ¿Para qué? De la catequesis Los cómos Que sería otra pregunta Que también Cabe cuando pensamos En esta acción No los trata aquí Directamente Este documento Porque como ya decíamos No trata de aplicaciones Prácticas Y concretas Aunque todos Los que estamos Aquí Tengo la seguridad Que entendemos Que los cómos Deben responder Y adecuarse A los qué A los por qué Y a los para qué De modo que Esos cómos No sean equivocados O no sean limitados O no sean defectuosos Tal como lo dice Este mismo documento Del directorio Voy a referirme A un ejemplo Aunque no Tiene que ver mucho Con los directorios Pero se dice que En su momento El cardinal Ratzinger En 1986 En un encuentro Catequístico internacional Hizo la siguiente afirmación Nunca antes En la historia De la catequesis Hemos contado Con tantos materiales Y recursos Ni con tantas personas Vinculadas a la catequesis Pero la catequesis Es un fracaso Apliquemos la ley De nuestra vida De nuestra iglesia Comos Y recursos Y materiales Encontramos Donde queramos Bastamos que escribamos En un Google Internet Catequesis Material para la primera comunión Para lo que sea Y hay muchísimos recursos Hay muchísimos O sea Sobre eso Pululan Y es una gran cantidad Pero también tenemos Que ser conscientes Que muchos de esos Comos No son adecuados Ni corresponden A los ques A los por ques Y a los para ques Entonces ya comenzamos Nosotros a entender La importancia De un tipo de documento Que nos ayude A dar esas orientaciones De carácter teológico General Tomadas del magisterio Para que luego Nuestra práctica Sea más acorde A la naturaleza Misma Misma De la catequesis Porque pues La realidad Digamos Muestra que Que muchas de las maneras Prácticas de hacerlo No corresponden Al ser De la catequesis ¿A quién va dirigido El directorio De catequesis? Principalmente Son los obispos Y a través de ellos A las conferencias Episcopales Y a través de ellos A todos aquellos Que bajo su orientación Desempeñan Una responsabilidad En el campo De la catequesis Los documentos Citan estos Pero caben Muchas más Responsables nacionales Dicecianos Y parroquiales Pero también Naturalmente Alimenta la misma Investigación Catequística Los centros De estudios Los centros De formación De catequistas En todos los distintos Niveles También son Destinatarios También debemos Centrarnos A pensar Este documento Para que podamos Orientar Y animar La práctica Es más o menos Una Entre esos documentos Y la práctica Es una relación Parecida A la que Pedagogía Y educación La pedagogía Orienta Reflexiona Un hecho Una acción Que se llama Educación Tanto la catequética Como los directorios Cumplen como esa función Misma De ser orientadores De una acción Que se llama Catequesis ¿Cuál es la tarea De las conferencias Episcopales Y de las diócesis Con estos directorios? Es la aplicación Más concreta De estos principios Y enunciados Mediante orientaciones Y directorios Nacionales Regionales Y diócesanos Es decir Aunque esos documentos Todavía A nivel nacional O a nivel regional O a nivel local En una diócesis Sigan manteniendo Una dinámica De orientaciones Generales Ya hay Y comienza El nivel De aplicación A hacerse Cada vez Más concreto Dependiendo De los contextos De los lugares Y de las De las De las situaciones De la vida De las personas Pero también Naturalmente Tarde o temprano Tendrá que llegar A un nivel De aplicación Mayor Como ya son Esa Momento De los recursos Más prácticos Más concretos Pero recordemos Que esos recursos Prácticos Y concretos Tienen que Elaborarse A la luz Y que Expresen Estas mismas Orientaciones ¿Por qué Un nuevo Directorio? Y las razones Que se dan Son La misma Que se dio Cuando Se Elaboró Y se presentó El directorio Del 1997 Primera razón Porque el magisterio De la iglesia Acompaña con solicitud Pastoral La renovación De la catequesis Pero tengamos presente Lo que decíamos Que aunque no todo El magisterio De la iglesia Está centrado En la catequesis Todo ese magisterio Tiene que ver Con la catequesis Y la catequesis Tiene que ver Con todo ese magisterio Y la segunda razón Es porque Al hacer una lectura De los signos De los tiempos Naturalmente En una realidad Tan cambiante Tan dinámica Como la nuestra Pues se pide Igualmente Una actualización De este De ese tipo De documentos Dicho eso Vamos a mirar Digamos Cómo funciona Esto de las dos razones Y para que podamos Entender Cómo cada directorio Enriquece Al otro Por ejemplo Si miramos El directorio Catequístico General De 71 Las razones De contexto De situación Social Socioreligiosa Que en ese momento Se abordaron Para pensar Ese documento Fijémonos Que son realidades Que también Hoy día Vivimos nosotros Aunque el tiempo Ha pasado Son muchos Los años Podemos decir Que eso Que el concilio Veía como tendencia Hoy nosotros Lo vivimos Pero también Como una tendencia Que siempre Está en movimiento Que las sociedades Sean plurales Que vivimos En sociedades Urbanas Industrializadas El amplio Progreso De los medios De comunicación Social Y de la ciencia Y de la tecnología Digamos Que son cosas Que nosotros También Entendemos Pensamos Para el hoy Y las vemos Que son realidades Que siguen siendo Dinámicas Y siguen siendo Igualmente Cambiantes En cuanto A las Referencias Del magisterio Del documento Del 71 Es todo El concilio Vaticano Segundo El concilio Vaticano Segundo No tiene Un documento Propio Y dedicado De modo Exclusivo A la catequesis Pero todo El concilio Vaticano Segundo Es catequístico Y todo El concilio Vaticano Segundo Impacta La renovación De la catequesis Lo que nosotros Hoy Vemos En relación Con la catequesis Es consecuencia Y resultado Del magisterio Del concilio Vaticano Del Vaticano Segundo Particularmente De sus Grandes Constituciones Pero también Un documento Referente Cada vez Más Para la catequesis Sobre la actividad Misionera De la iglesia Y el Vaticano Segundo Naturalmente Sigue siendo Referente Para el hoy Incluso También Para el Directorio Del 2020 En cuanto Al directorio General Para la catequesis Del 97 Fijémonos Que Las situaciones De realidad Como que Conservan Sus denominaciones Conservan Sus características Porque sabemos Que son Realidades Que ya Están Allí Que son Dinámicas Que son Cambiantes Y que Van tomando Otras Moralidades Pero Igualmente Como van Tomando Modalidades Dependiendo Los contextos Y con El paso Del tiempo Requiere El directorio Ese tipo De actualización Esas Realidades Que el directorio Del 97 Trabajó Y que Se desarrollaron Nosotros Las solimos Denominar Como Situaciones De nueva Evangelización Digamos Fue el nuevo Como que Englobó Todas Esas Realidades Entendiendo Por nueva Evangelización Una forma Novedosa Desconocida Digámoslo Así De anuncio Del Evangelio Frente a una Realidad Completamente Nueva Cambiante La nueva Evangelización No solamente Hay que entenderla Como una tarea De reconquista De traer a los Alejados De recuperar Gente que se Fue O solamente Como una Catequesis De adultos Sino entender La presencia El anuncio Del Evangelio Y la misma Catequesis En una Realidad Nueva Y totalmente Cambiante Y eso Sigue siendo Actual Y sigue siendo Para nosotros Igualmente Provocante El directorio Del 97 También se refiere A un problema Fundamental Del campo De la Catequesis Que sigue Existiendo Que sigue Estando Ahí presente Y por eso También pide Actualización Al 2020 Donde dice Que el concepto De la Catequesis Como escuela De fe Como aprendizaje Y entrenamiento De toda la vida Cristiana No ha Planetado Plenamente En la Conciencia De los Catequistas Primero Cuando habla Que catequistas No son solamente Los catequistas De las parroquias Los que hacen Los encuentros Con los grupos Humanos En nuestras Parroquias Habla de todos De los obispos Hacerdotes Responsables Quienes elaboran Materiales Digamos que hay Un reto Grande De poder Asumir Esta manera De entender La catequesis Que Está muy Cercana A lo que Veremos En el documento Del 2020 A lo que Se conoce Como iniciación Mistagógica Porque es Muy propio Al catecumenado De los orígenes De hecho El documento Adyente Del concilio Vaticano Segundo Cuando habla Del momento De iniciación Y catequesis Dice que es Un verdadero Noviciado De la vida Cristiana Es un verdadero Aprendizaje Un verdadero Entrenamiento De toda la vida Cristiana Que todavía Nosotros No hemos Logrado Recuperar Esa manera De entender La catequesis Porque la Seguimos limitando A instrucción A enseñanza A A Doctrinamiento Y no No ha tomado Este carácter De aprendizaje Y entrenamiento La palabra Noviciado Aplicada A la Iniciación Cristiana De la catequesis Se toma Del Imperio romano Se toma Del aprendizaje En la milicia En el ejército Si yo quería ser soldado Me tocaba aprender El ejercicio práctico De ser militar A partir del aprender De los otros Que ya tienen experiencia En el campo De la milicia Pero es un aprendizaje Y un entrenamiento No simplemente Es una instrucción Entonces este problema Del concepto De catequesis Sigue estando en juego Porque recordemos Que nuestras prácticas Todavía como que Están muy distantes De esta concepción Las fuentes Las fuentes del magisterio Que en este caso Se hicieron presentes Y que también Están presentes En el directorio Del 2020 Uno fundamental Y muy importante Es el ritual De iniciación cristiana Para adultos Que no solamente Es un ritual Para la celebración Sino es toda una pastoral Integral De iniciación cristiana Y naturalmente Ese documento Sobre el anuncio Del evangelio De hoy Del papa Pablo VI Que es como Un documento Paradigmático En la iglesia Para entender Su vocación Esencial Que es Evangelización Y un documento Propio Muy específico De la catequesis Que es catequesis Traende del papa Juan Pablo II Siguen marcando La pauta De la reflexión Siguen Iluminando La La actualización De ese tipo De documentos En ese directorio Del 97 Aparecen Digamos Como unas cosas Fuertes Que también Sigue estando Presentes Hoy Cuando Aparece Esta expresión Tomada De catequesis Traende Que ha marcado Mucho La historia De la catequesis A partir del 97 Hasta hoy Entender la catequesis Como una acción De palabra Al servicio De la iniciación Cristiana Eso quiere decir Que iniciación Cristiana Y catequesis No son sinónimos Inicación Cristiana Es una acción Más grande En la vida De la iglesia Y la catequesis Como lo dice Después Junto con La liturgia Los sacramentos El testimonio Y la caridad Juntos Están al servicio De la iniciación Cristiana Pero la catequesis Esa es la acción Esa es la acción De palabra Que está al servicio De esta iniciación Cristiana Entonces debe Articularse Con todos los demás Elementos propios De la iniciación Cristiana Pero también Debe pensarse De un modo Articulado Y coordinado Con las otras Funciones del Ministerio De la palabra Como son El primer anuncio Que es una acción Misionera Y la educación Permanente Esto lo conserva El directorio Del 2020 Yendo entonces A este nuevo Directorio Una primera Pista de trabajo Y de lectura Que también Fue mi intención De recordar Así de modo Rápido La centralidad Y lo fuerte De los otros Documentos Tal como lo dice En la introducción Este directorio Para la catequesis Se ubica En una Continuidad Con los dos Anteriores Casi como que Podríamos decir Que tenemos que Para entender Este directorio Del 2020 Leerlo en conjunto En articulación Con los otros dos Porque es una Profundización Del magisterio De la iglesia Y particularmente Del concilio Vaticano II Entonces Esta frase De este autor Ricardo Lázaro Recalde Creo que nos Ayuda a entender Por qué Tenemos que Leer los tres Cuando nos Dice que Él escribió Esto Cuando se Elaboró El nuevo Directorio Del 97 Y decía Que el motivo De la elaboración No hay que Buscarlo En posibles Insuficiencias Del texto Anterior O O planteamientos Más o menos Afortunados O desafortunados Del texto Anterior La verdadera razón Está en los avances Que en el campo Catequético Se ha producido Entonces Uno enriquece Al otro Uno complementa Al otro Uno profundiza En el otro Casi Casi Como que Necesitaríamos Hacer una lectura Entonces Integrada Y articulada De los tres O sea No podemos Leer el Del 2020 Desconociendo Los otros dos Eso mismo Digamos Que Lo dice El directorio Nuevo En la introducción Cuando Nos dice Que en ese texto Y en los tres Permanecen Las exigencias Comunes Como son La finalidad De las tareas De la catequesis Mientras que Cada uno Se caracteriza Por su nuevo Contexto histórico Y por la Actualización Del magisterio Allá mismo En la introducción Se nos va a decir Que dos situaciones De la realidad Son como las que Más convocan Y solicitan Esta renovación Y son la realidad De la cultura digital Y la globalización De la cultura En esos dos términos Recoge y asume Pues todas las mismas Realidades cambiantes De urbanización Literalización Puralismo Secularización Medios de comunicación Social Tecnologías Mentalidad Científica Las acoge Digamos En esas dos realidades Cómo eso Se asume En el mundo De hoy Y cómo también Siguen progresando Y cambiando En nuestra propia Realidad Este documento Entonces Naturalmente Está en continuidad Con el magisterio Yo solamente Subrayo aquí Los más centrales Recordemos que De fondo Está todo El concilio Vaticano Segundo Está el directorio Catequístico 71 Está Evangelio Enunciandi Catequesis Tradende Y el directorio De la catequesis Para 1997 Pero también En el campo De la actualización De ese magisterio Posterior al 97 Digamos que Podemos focalizar Nuestra mirada En estos Donde está toda Una serie de acontecimientos De la vida De la iglesia Que también Marcaron El ser Y el hacer De la catequesis Seguramente Muchos de los que Están participando Hoy De este encuentro Vivimos estos Acontecimientos Nos formamos Para Profundizarlos En la experiencia De fe Y de evangelización Entonces No son desconocidos Pero fijémonos Que aunque no son Todos son de la catequesis Inciden en la catequesis El jubileo Del año 2000 El sino Sobre la Eucaristía Como fuente y cumen De la vida Y de la misión De la iglesia Y el documento Del Papa Benedicto Sacramentum Caritas El sacramento Del amor Por solo citar Un ejemplo Simple Y no tan simple De lo que este sino Y este documento Es A ver si por fin Logramos entender Que la meta Y culmen De la iniciación Cristiana No es la confirmación Es la Eucaristía En la comunidad El directorio Este nuevo Lo repite El sino Sobre la palabra De Dios En la vida Y la misión De la iglesia Del 2008 Y el documento Verbum Domini La palabra de Dios En la iglesia Impacta fuertemente Este documento Porque como que Actualiza Todo lo que traía Dei Verbum Del Concilio Vaticano Segundo El año de la fe Y el documento Lumen Fidei El sino Sobre la nueva evangelización Para la transmisión De la fe cristiana Y el documento Evangelii Gaudium Que lo hemos Trabajado mucho Lo hemos discutido Conversado Últimamente En la vida De la iglesia Y habría que decir Que esos dos Acontecimientos Son los que Marcaron Fuertemente Y motivaron La solicitud Para un nuevo Directorio Para la catequesis De hecho Cuando el Pontificio Consejo Para la nueva Evangelización Empezó a pensarse Esto Y armar grupos De trabajo Y seminarios De estudio Para pensar En un nuevo Directorio Las razones Que daban A nivel de día De la iglesia Y de magisterio Eran estas dos El sino Y Evangelii Gaudium Y como veremos Evangelii Gaudium Marca mucho La propuesta De este documento El jubileo Extraordinario De la misericordia El aniversario Del catecismo De la iglesia Católica El sino Sobre la vocación Y misión De la familia Y el sino Sobre los jóvenes Que recientemente Pues lo pudimos Seguir Y conocer Aquí haría falta Naturalmente Laudato Si Que también Digamos Es un documento No catequístico Pero que también Tiene mucho que ver Con la catequesis Y la educación En la fe Ese documento Está estructurado En tres partes Y como se nos dice En la misma introducción Elaboran el recorrido Catequético Bajo la primacía De la evangelización La primera parte Es la catequesis En la misión evangelizadora De la iglesia La segunda parte El proceso De la catequesis Es un término Muy novedoso En estos documentos Ahora miraremos Un poco Por qué Regularmente En esa parte Se hablaba De la pedagogía De la catequesis Y los destinatarios De la catequesis Ese término Destinatarios Definitivamente Desaparece Y se utiliza Más el término Interlocutores Y sujetos Y la tercera parte La catequesis En las iglesias Particulares Aunque son Tres partes El documento Como que conserva En tamaño El mismo grosor Del directorio Del 2000 Del 1997 La primera parte Que se llama La catequesis En la misión evangelizadora De la iglesia Plantea los cimientos De todo el camino De la fe Donde entran en juego El La revelación Y la transmisión De la revelación En Por medio De la evangelización En una realidad nueva Como la de hoy Digamos que ahí Se pone en juego Los propósitos Finalidades Y está lo fuerte Del documento Digamos que Eso que se llaman Orientaciones O criterios generales De un modo Más fuerte Más constitutivo O constituyente Del ser De la catequesis Lo encontramos En la primera parte De hecho El número 11 Va a decirlo tal cual Todo lo que la iglesia Es Todo lo que la iglesia Hace Encuentra Su fundamento Último En el hecho De que Dios En su bondad Y sabiduría Quiso revelar Su misterio Comunicándose Con las personas Entonces El concepto fuerte Que constituye Todos los demás Y de los cuales Determinan Todos los demás Y se pueden explicar Todos los demás Naturalmente Es el concepto Revelación De ahí Se comprende La acción evangelizadora De la iglesia Y la llamada Y respuesta De fe Que se hace Y que se espera Que las personas Vean Fijémonos Que estos tres conceptos Revelación Evangelización Y fe Inciden fuertemente En la manera Como entendamos Y hagamos La catequesis Naturalmente Este documento Se centra En el ministerio De la palabra Nosotros sabemos Que hay ministerio Social Que hay ministerio Litúrgico Y sacramental Que hay ministerio De la comunión O lo que en otros Tréminos se llama Pastoral social Pastoral profética Pastoral de la comunión Y pastoral De la palabra Pero este documento No trata No trata De todos los problemas De la evangelización Trata del ministerio De la palabra Y naturalmente De una acción De ella Que es La catequesis Entonces El concepto De catequesis Depende mucho De la manera Como entendamos Que es revelación Ya lo veremos Que es tan fundante Eso Que aquí Ya comenzamos A encontrar rupturas Y naturalmente Trabaja también Todo el problema Pedagógico Metodológico Y de los contenidos Y de las verdades Todo el tema Relacionado también Con la formación Del catequista Y como todo esto Una iglesia particular Como sujeto De la evangelización Lo puede orientar Y también Lo puede realizar Tan fuerte Es el concepto De revelación Que yo les cito Aquí Dos autores Catequetas Estudiosos De la catequesis Que nos están diciendo Que de la manera Como entendamos El ministerio De la palabra Y la revelación Eso va a determinar La identidad De la catequesis Como lo dice El primer texto Depende en forma Esencial De modo De conseguir La palabra Y lo mismo También dice El otro texto Determina Su misma Esencia Pero Ahí ya comenzamos Entonces A entender Por qué Esos documentos Son tan importantes Porque como lo dicen Estos mismos autores En la práctica Esa inspiración No se nota No se ve No como que No hemos logrado Nosotros Que lo Lo inspirador Fuerte Que es el concepto De revelación La realidad De la revelación Misma Aterrice En una práctica Más Más adecuada Y más coherente Como lo dice Este autor Sigue siendo Como un ideal Abstracto Y lejano En nuestra práctica Educativa Por eso Casi que mi invitación Es que esta primera Parte del documento Tiene que ser Muy bien leída Muy bien estudiada Porque es donde Se pone en juego La teología Misma de la catequesis Para que después Se lleve la práctica De hecho Este mismo autor El millo Albir Que dice Que las dificultades De la catequesis Provienen por una cierta Concepción depositoria De la revelación Que la reduce A un conjunto Definido Denunciados O a textos materiales De la sagrada escritura O a un cuerpo doctrinal Bien articulado Completo Por eso La catequesis Sigue siendo Enseñanza de doctrina Transmisión De unos contenidos Y como que No ha logrado Dar un salto E ir más allá Y quizás Ese es el reto Fundamental Que se nos plantea Con este nuevo directorio Porque de hecho Cuando se presentó En la conferencia De prensa En el Vaticano Los miembros Del Pontificio Consejo Para la Nueva Evangelización Insistieron mucho en esto Tenemos que superar Esa catequesis Nocionística De doctrina De enseñanza Y destrucción Con mucho carácter Escolarizado A una escuela Muy tradicional Es como el reto Por eso insisto Insisto en esto Porque acogiendo Ese llamado Pues yo creo que Si vamos apropiando De esos directorios Podemos caminar En esa línea Curiosamente Revisando estos días Un diccionario Que me pidieron Que miraran Las cosas De temas sociales Aparecía el tema Adoctrinar Sinónimo Catequesis Para que ustedes Se vean Como desde fuera Y de otras realidades Entiende lo que es La catequesis Cuando la catequesis No es adoctrinación Pero bueno Es para que entendamos El reto En el que estamos Nosotros Hoy como antes Entonces estamos Llamados a una Renovación de la catequesis La catequesis También está llamada A una conversión Misionera Como toda la acción Evangelizadora Solitud de Papa Francisco Y este documento Que aparece allí Es del año 1985 Catequesis Renovada Orientaciones y Contenido Es un documento De Brasil Que luego el CELAM Publicó para todos Aquí lo que me interesa Es el principio Si hoy como antes Estamos llamados A una catequesis Renovada Fijémonos Lo que es este documento Para realizar Tal objetivo La catequesis Necesita de un solo Fundamento Y este fundamento Se encuentra En la palabra De Dios Por la palabra Por la cual Dios Revela su voluntad Entonces fijémonos Que este fundamento Del primer capítulo Sigue siendo esencial Para Y fundamental Para la renovación De la catequesis Bien Pasemos ahora Entonces al concepto Evangelización Y yo pongo Este número 29 Porque este documento Este directorio Cuando se refiere A evangelización Y a la catequesis Por lo menos Me he encontrado Cinco o más frases Del mismo estilo Que manejan Digamos Como la misma El mismo llamado Cuando dice El mandato de evangelizar A todo el mundo Constituye su misión esencial Pero no es en primer lugar Llevar una doctrina Es entre todo Hacer presente Y anunciar a Jesucristo Cuando se refiere A la catequesis Va a decir La catequesis No tiene como tarea Primera Enseñar una doctrina Sino Acompañar Al encuentro Con Jesucristo Digo Por lo menos Me he encontrado Varias frases Manejando Como este giro Lingüístico Como me mando La atención Hacia donde van Los cambios Este documento Como los otros También va a trabajar Y desarrollar La estrecha unión Entre evangelización Y catequesis Y en la tarea evangelizadora La catequesis Participa Según su propia naturaleza O sea No todo es catequesis Pero en la tarea De la evangelización La catequesis Tiene una tarea Que le es propia Ese directorio Para entender La naturaleza Y lo propio De la catequesis Recoge Lo dicho Por el directorio Del 97 Cuando decíamos Es una acción Al servicio De la iniciación Cristiana Eso se conserva Eso se mantiene Solamente que ahora Iluminados En Evangelii Gaudium Esa catequesis Al servicio De la iniciación Cristiana Pensada en clave Misionera O de renovación Misionera Digamos que debe Caracterizarse Por ser una catequesis Carigmática Y por ser una catequesis Mistagógica O sea La catequesis Al servicio De la iniciación Cristiana Es carigmática Y es mistagógica Esto lo toma De Evangelii Gaudium De los números 164 165 Que seguramente Han sido muy leídos Y estudiados Por nosotros Y aquí cuando habla Todo de la profundización Del carigma Y cuando habla De una característica Que se ha venido Desarrollando Dice el Papa Francisco Pero que también Él no ve reflejada En los manuales Y en la práctica Catequística Que es todo Lo de la Iniciación Mistagógica Y allí nos da Como ya Entender un poco Lo que contiene De ello Y es la progresividad De la experiencia Formativa La presencia Y protagonismo De toda la comunidad Y la valoración De los signos litúrricos De la iniciación Cristiana Entonces Esto es lo que Este directorio Comenzará a mostrar Para ver Entonces Esas características Kerigmáticas Y mistagógicas De la catequesis De iniciación El directorio Recupera Y mantiene La misma Digamos La evangelización Como un proceso Que comprende Estas varias etapas La etapa Misionera La etapa Catequístico Iniciática Y la etapa Pastoral Todo esto Es tomado De un documento Que se llama Redentorismicio Y que a su vez Remite a Allentes Cuando habla De la gradualidad Del proceso Evangelizador Entonces En el momento Misionero Está toda Esa acción De primer anuncio Esa acción Primera Kerigmática Llamando a la conversión Y a la acogida De esta propuesta Luego viene El momento Catequístico Que presta Un servicio A la iniciación Cristiana Y quien es Iniciado Pues pasa A crecer De modo Permanente En la comunidad A través De las acciones Pastorales Aquí Esta frase Que está puesta Es tomada Tal cual Del directorio Cuando Comenzamos A ver Ya la naturaleza De la catequesis En el proceso Evangelizador Y nos está diciendo Ella está al servicio De la profesión De la fe O sea Casi como que La meta es Llegar a la profesión De la fe De aquellos Que han encontrado A Jesucristo Y sienten Un creciente deseo De conocerle Más íntimamente Es decir Para que haya Una buena Iniciación Y una catequesis De iniciación Tiene que haber Habido primer anuncio Acogida de la propuesta Adhesión Y conversión Es algo Igual a lo que Dice el directorio Anterior Cuando dice Que no puede haber Una buena catequesis Una buena catequesis Y una buena acción Misionera Y luego nos está diciendo Que la catequesis Junto con la caridad Con la liturgia Prestan esa Labor esencial A la iniciación Cristiana Y siguiendo el rica Y siguiendo el rica Nos va a decir Que en algún momento Determinado La acción Misionera Se une Se Sirve como Bisagra A través del Precatecumenado Hay una bisagra Entre las dos etapas Que es el Precatecumenado Entre lo misionero Y lo iniciatorio Y la amistagogía Serviría como Bisagra Entre lo iniciático Y lo pastoral Todo eso Siguiendo El catecumenado Antiguo Y el rica Y todo el momento Catequístico Iniciático Sería lo Probablemente Catecumenal Entonces digamos Que ese llamado A una catequesis Catecumenal A una catequesis De inspiración Catecumenal A entender el catecumenado Como paradigma De la iniciación Cristiana Y la catequesis Sigue siendo Un llamado Actual Y urgente Entonces Dentro de este proceso Nos va a decir Cuál es la naturaleza De la catequesis Y va a decir Cuyo objetivo Como su nombre Lo indica Es hacer que El anuncio De su pascua Resuene Continuamente En el corazón De cada persona Catequesis Sabemos nosotros Viene de catequén Que significa Hacer eco Resonar ¿Qué es lo que resuena? ¿A qué le hace eco? A ese querigma De la pascua A ese primer querigma Entonces por eso Es una catequesis Querigmática Me devuelvo aquí A este esquema Atrás La catequesis Querigmática Porque en ese segundo Momento Resuena A ese querigma Hace eco Del querigma No Tenemos que tener cuidado En entender el concepto De catequesis Querigmática No es que desaparezca La necesidad Ni la urgencia Del primer anuncio Por el contrario Se sostiene Y se mantiene Porque si Para hacer eco Pues tiene que existir Algo previo Para hacer resonar Es porque tiene que existir Algo previo Entonces Sigue existiendo El llamado A una acción Misionera Eficaz Que a su vez Renueve E impacte La catequesis De lo contrario Haría un eco Sobre qué Entonces La catequesis Querigmática No es que supla El primer anuncio No es que Invite a No considerar La tarea De primer anuncio Sino naturalmente Por el contrario A entenderla Cada vez más Y mejor Para que sea eco Y fijémonos Que aquí ya comienza A aparecer una cosa fuerte Del directorio Y es ese elemento Mistagógico Espiritual Que es Resuene Continuamente En el corazón De la persona Y entonces Va a haber Todo Una Reflexión Una serie De maneras De presentar Lo que es La catequesis Querigmática Fijémonos Que está diciendo Que la catequesis Como etapa Del proceso de evangelización Se dirige a las personas Que ya han recibido El primer anuncio No lo suple Sino que Por el contrario Tenemos que seguir Pensando Esa misma Realidad Esas son Otras frases Que yo les decía Que como que Nos están diciendo Que Esto no es doctrinal Solamente O no es suficiente Necesitamos Otras maneras Nuestra catequesis Es muy moralizante Es muy Nocional Es muy escolarizada Y esta frase Que ustedes Pueden estar leyendo Allí Nos está diciendo Que tenemos Que cambiar Esas formas De hacer catequesis Si asomemos Si asomemos Si asomemos Un estilo Kerigmático De la catequesis Es que el problema De la catequesis No solamente Es hacer resonar El kerigma Sino que también Tenga una pedagogía Kerigmática Un estilo Kerigmático Lo que suene A obligación Lo que suene A moralismo Lo que suene A requisitos Lo que suene A deber ser Eso no Tiene un estilo Kerigmático No lo tiene Porque no está Llegando al corazón No está convocando A una transformación Existencial Por eso la catequesis Debe ser más bien De propuesta Narrativa Afectiva Existencial Testimonial Relacional Con un tono Más bien Salvífico De invitación A abrirse A acoger El llamado De Dios Entonces Fijémonos Que la catequesis Kerigmática No solamente Es que el contenido Es el kerigma Y es un kerigma Que se va Profundizando Y explicitando Cada vez más También es un estilo Un estilo De acompañar Un estilo De anunciar Todo lo que suene A deber ser No es kerigmático Todo lo que llame A una relación De comunión De encuentro De amor Si es eminentemente Kerigmático Entonces Cambiaría Hasta nuestro estilo Hasta nuestras formas De hacer los textos Digamos que es un poco Lo que está aquí detrás Vayamos a la segunda Característica Que es la mistagógica Que también es muy fuerte Ya decíamos Que el Papa Francisco La señalaba Como Algo que está Creciendo Y de hecho Es algo Digamos Novedoso Puede ser que Para muchos Que estamos aquí Reunidos La mistagogía No nos suene Tan 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 lejana Y es una palabra Que hemos usado Pero para muchos Otros catequistas Quizás es la primera Vez que escuchan Esta denominación Ahora bien La mistagogía Esto no lo dice El directorio Pero uno lo intuye Y además También hace parte De la misma Reflexión catequética Puede tener Como estos cuatro Significados Integrados Uno en otro Uno primero Es la catequesis Sobre los sacramentos O ya sea De modo previo A la celebración De los sacramentos O posterior A la celebración De los sacramentos Como se hacía En el catecumenado Antiguo En el tiempo de Pascua En ese tiempo bisagra Del que me refería antes También la mistagogía Invita a recuperar La relación estrecha Entre catequesis Y liturgia Porque está rota Está rota O sea El hecho de que Voy a poner un ejemplo Nosotros tenemos Unos cursos largos De catequesis Y luego La celebración sacramental Es como la ceremonia De grado Final Y de despedida De egresados Algo así funciona Digamos La relación catequesis Y liturgia Entre nosotros Diferente a otras épocas Donde era una Pequeñísima instrucción Para la celebración Sobre del sacramento Y otra cosa Que tenemos que recuperar De la unión Biblia litúrgica Biblia liturgia Y todo el lenguaje Tipológico Propio De los padres De la iglesia Para que La realidad Entre en toda esa dinámica De la historia De la salvación Lo otro es que sea Una catequesis Rica en signos Y simbologías Recordemos Las gradualidades Las simbologías La riqueza litúrgica Propia del catecumenado Y Lo último Que entregaría Estas tres Es que toda La iniciación cristiana Toda es Una pedagogía catecumenal Así como también Pide un estilo Kerigmático Y una pedagogía Kerigmática Podríamos decir Que el estilo Kerigmático Y pedagogía Kerigmática Es eminentemente Mistagógica Digamos que está pidiendo Un cambio urgente En esto Ya no nacional No doctrinal No de enseñanza Sino Que sea verdaderamente Una experiencia De Dios Ahora bien Esto por ejemplo El documento De Juan Martín Velasco El proceso mistagógico En un texto pequeño Recoge Esa ampliación Del Del concepto De mistagogía No solamente Referido a las Catequesis Sacramentales Sino a toda La misma Experiencia De iniciación De iniciación Cristiana Pero este mismo Autor va más allá Este mismo Autor nos va a decir Que la mistagogía Debido a las Transformaciones De lo religioso A lo propio De la experiencia Religiosa Y a lo propio De la experiencia De Dios En el cristianismo Debe ser el tema Por excelencia De la teología Y de la acción Pastoral En nuestro Tiempo A que nos Está llamando Y siguiendo Mucho a Karl Rahner Está diciendo Que está llamando Una dimensión Mistagógica De todas las Acciones De la iglesia O un carácter Mistagógico De la pastoral Detrás de eso Sabemos nosotros Que está toda Esa teología De Karl Rahner Donde Le invitaba Y otros También han recuperado Ese mismo llamado A que el cristiano El siglo XX Y siglo XXI O es un místico O no lo será El hecho De que la experiencia De Dios Ya deje de ser evidente Ya haga parte Simplemente De una socialización Social del ambiente Pide Que para ser cristiano Y para vivir Como cristiano Se requiere Una verdadera Experiencia De Dios Una verdadera Experiencia espiritual Mientras no lleguemos A esa realidad Profunda De una experiencia De Dios El cristianismo Siempre será Algo marginal Será simplemente Cumplir con algunas prácticas Algunos lo reducirán A superstición O algún asunto Simplemente Del entorno Social Y de prácticas Hasta Culturales Pero no llegará A ser una verdadera Realidad Que cambia La existencia Entonces Digémonos que el reto Frente a lo mistagógico Es muy grande Y ahí para ir terminando En esta misma línea De lo kerigmático Y de lo mistagógico Fijémonos que el número 43 del directorio Va a decir que el proceso De la evangelización Junto con el de la catequesis Constituyen una acción Eminentemente espiritual Esta frase me gusta mucho El proceso mistagógico Y todo eso es kerigmático En la medida en que Despierte Genere Suscite Son procesos espirituales Naturalmente Nosotros cuando entendemos Experiencias de Dios Y entendemos Procesos espirituales O procesos de interiorización De la fe O encuentro con Jesucristo Estamos hablando No simplemente De un cristianismo Intimista O de un cristianismo Muy subjetivo Apartado de la realidad No Estamos hablando De una experiencia Fuerte Transformante Que cambia por completo Toda la existencia Y que se refleja después En todas las dimensiones De la misma vida O sea Tampoco con esto Se está diciendo Que la catequesis Ahora es solamente Llevar a los niños O a las personas A ser A oración al santísimo O solo Lección divina No Al ser Entrenamiento Y aprendizaje De la vida cristiana Tiene que desarrollar Procesos espirituales No es volver a oro Solo a oración La catequesis Es el propósito Es desarrollar Procesos espirituales En el corazón De las personas Tan importante Es esta dimensión espiritual Que los números Ya de la misma Introducción 3, 3 y 4 Repiten Y repiten Eso ¿No? El encuentro con Jesucristo La transformación La maduración En mentalidad Son otras maneras Distintas de decir Cuál es el proceso espiritual Que desarrolla La catequesis Tan importante La dimensión espiritual Que en el número 43 Cuando habla De las perspectivas Que atraviesan Todo el documento Esa toda la confianza En el Espíritu Santo La catequesis No es otra cosa Distinta Que generar Un ambiente Pedagógico Para que La persona Disponga En libertad Su corazón A la acción Del Espíritu Santo Para que el Espíritu Santo Lo transforme Lo cambie Lo modele Le permita vivir Esa experiencia De encuentro con Jesús Fijémonos Que es iniciarlos Al encuentro vivo Con Él Y por eso Constituyen Eso como lo dice El texto Lo atraviesa Porque la catequesis De iniciación Que asume Una pedagogía Y un estilo Más concreta Esto responde También al concepto De la pedagogía De Dios Donde pues Está al servicio De la encuentro Toda la pedagogía Humana Está al servicio Del encuentro El diálogo De salvación Entre Dios Y cada uno De nosotros Que la libertad Digamos que Lo que está insistiendo Aquí es que La pedagogía De la fe Es la pedagogía Del don Y de la libertad De la llamada Y de la acogida De la propuesta Y de la Aceptación Es como Estar en esa Como en esa dinámica Entre Dios Como lo dice aquí Y el ser humano Por eso Va a decir Que vivir el misterio De la fe En términos de relación Tiene implicaciones Para el anuncio Del evangelio Que yo pide Superar toda Contraposición Entre contenido Y método Entre fe y vida Digamos que Lo que está diciendo Vivir la fe En términos De relación La primacía De la gracia Y termino Con dos frases Referidas un poco Para que entendamos Que es una Como asunto Repetido En el directorio Algo parecía A la que hablábamos Ya de la evangelización Que no solamente Transmite una doctrina Sino la encuentro Con Jesús La catequesis No se concentre Solo en la transmisión De contenido De la fe Sino en el proceso De recepción Personal A mí el sino También me suena Un poco raro Yo hubiera dicho Sino Suena un poco extraño Pero bueno Eso también hace parte Digamos De las posturas Que cada uno Pues maneje Frente a estas cosas Y la tarea Del catequista Que Es un llamado A ser acompañante A ser testigo A ser mistagogo Digamos que es una Característica Que ahora asume Y quiere asumir La formación De los catequistas Como dice Un documento De América Latina Ser mistagogo Y pedagogo Quizás la fuerza Hay que llevarla Más a ser mistagogo Que es acompañar A las personas Para que ella descubra La acción de Dios En él Abra su corazón A esa acción Y se deje transformar Radicalmente Por Dios Eso es lo que yo Que les quería Compartir ahora Muchísimas gracias Padre Manuel Has hablado Con mucha autoridad Con gran maestría Y valoramos Grandemente La generosidad Con la cual Has dado Unas pistas Muy importantes Para comprender No solamente Este directorio Recientemente publicado Sino todo el proceso De la iglesia Posconciliar Padre Manuel Hay inicialmente Como dos Dos tendencias En las preguntas Una que tiene que ver Con el sujeto El catequeta El catequista Que se pregunta ¿Cómo? ¿Cómo hacer Frente a este directorio Una auto evaluación Justamente De los cómos Del qué Del para qué Del por qué O sea Más centrado En esa auto evaluación Crítica Que tendríamos que hacer Cada una Las personas Que somos Partícipes De la evangelización De la evangelización La catequesis Y hay una segunda pregunta Respecto a los sujetos A los interlocutores Entonces Tienen que ver Dos extremos En edad ¿Cómo acercarse A los jóvenes A los jóvenes Con sus imaginarios Con toda Esa pluralidad Digamos De De universos Y de lenguajes A veces tan distantes De la actual práctica De la iglesia Y también Con las personas De mayor edad Hay alguien Que formula La pregunta Si se trata De cambiar De paradigmas ¿Cómo hacer Si la mayoría De las catequistas Dice quien pregunta Son mayores de edad Y han venido De una tradición De adoctrinamiento Y de transmisión Tradicional ¿Sí? Entonces Te las planteo Padre Manuel Para ir comentando Mientras logramos Nuestros comentaristas Bueno Frente a la A la primera Pregunta En el año 2007 La conferencia De los obispos De América Latina En aparecida Cuando se refería En la parte Dedicada A la catequesis Curiosamente Hablan de Inicación cristiana Y van a decir Que En América Latina La iniciación cristiana Es pobre Y fragmentada Refiriéndose A las prácticas Entonces A eso Digamos Que es lo que Lo que está En juego El hecho De que Nosotros Tengamos En nuestras Parroquias Y en nuestras Comunidades Acciones O actividades Que tengan Que ver Con la Inicación cristiana Como catequesis A modo de Cursos Y de Lecciones Presacramentales Eso no Significa Que tengamos A la luz De la teología De la Inicación cristiana Y de la teología De la catequesis Inicación cristiana Y catequesis A eso es a lo que Me refiero yo Que es lo que Sé que puede sonar Un poco extremo Un poco absoluto Pero creo que Ese es un llamado Fuerte A la realidad Porque es que A veces nosotros Aplicamos Paños de agua tibia A nuestras Renovaciones Simplemente Cambiamos formas Introducimos Técnicas Introducimos Nuevas didácticas Pero En el fondo No cambia nada Cuando estamos Hablando que La catequesis De iniciación Es kerigmática Y mistagógica Estamos hablando De lo constituyente De la catequesis De lo más fuerte De lo más De lo más propio Que entra en juego En el ser Y en el hacer Entonces por eso Mi insistencia va allí Porque de lo contrario Bastaría con que Pudiera Pasó con el directorio Del 97 Y puede pasar Con el directorio Del 2020 Muy recién publicado El directorio Del 97 A libros De primera comunión Ya los mismos temas Y las mismas cosas Le pusieron Catecumenado De primera comunión Se le cambió El nombre Pero en la práctica Siguió siendo exactamente La misma Eso no quiere decir Que no hubo esfuerzos Y cosas Pero Mi insistencia Es que A veces Creemos que son asuntos Aquí simplemente De formas Y de palabras Y no es un asunto De fondo Entonces Eso también Ayudaría a pensar La siguiente pregunta Sin entrar En cosas Tan particulares De cada edad Ni de cada circunstancia Para todas las edades Y para todas las condiciones De la vida La catequesis Tiene que ser De iniciación Y con una pedagogía Mistagógica Naturalmente adaptada A las diferentes edades Y circunstancias Aquí estamos hablando A nivel genérico De lo que implica La mistagogía Ahora hay que pensar ¿Cómo se trabaja eso Con los jóvenes Y con sus dinámicas juveniles Y con todas estas culturas Digitales Y todas estas herramientas Que entran en juego En estos procesos Pedagógicos de hoy Pero igualmente Hay que imaginarnos Lo pedagógico Y en cuanto a los catequistas Pues es todo un reto Formativo grande Incluso para nosotros mismos Sacerdotes Religiosos Que llevamos tiempo Que venimos también De otras épocas Que hay cosas Que nos cuestan trabajo Pues ahí sí es un asunto Muy personal Pero también muy eclesial De cómo acompañamos Esas conversiones Que se llaman Pastorales y personales Pero el reto es grande Pero hay que desarrollarlo Padre Hay dos preguntas Que tienen que ver Más con el contexto Una pues la situación De pandemias Que estamos afrontando Como humanidad Entonces ¿Cómo articular El nuevo directorio De la catequesis A la población En situación de vulnerabilidad? Y otra que le agrego En el contexto De la FEBIPE Uniminuto Estamos celebrando El año Laudato Si Y se hizo una mención Ligera Al cuidado De la casa común ¿Cómo conectar Ese proceso Mistagógico Pedagógico Con Del directorio Con La encíclica Laudato Si Y sus implicaciones? Bueno Frente a laudato Si Digamos que yo Considero que hay como Dos cosas para pensar Una primera Naturalmente Una experiencia Profunda De Dios Que implica Y toca Todas las dimensiones De la existencia Pues también Toca la dimensión Social Y la dimensión También Ecológica Tiene que La persona Creyente Que asume La fe En Jesucristo También está Llamado A un cuidado De la casa común Porque hace Parte de su Dimensión de fe De su respuesta De fe De su condición De ser hijo De Dios Y del cuidado De la creación Digamos que eso Brotaría Digamos de una respuesta De una educación Integral En todas las dimensiones De la fe Y pues como Estamos en este Encuentro Estudios bíblicos Los que son Biblistas Pues lo podrían Explicar mejor Que yo Quizás con palabras Más correctas Pero yo creo Que tenemos Que superar Una lectura Antropocéntica De la misma Escritura Que llevó A que el ser humano Se considerara El centro Y dominara Todo Y acabara Destruyendo Todo Seguramente Los que trabajan La escritura Deben ayudar A todas las demás Pastorales Incluyendo La misma Catequesis Y la misma Mistagogía Cómo hacemos Una lectura De la Biblia Que no genere Ese dinamismo De pensar Que es dominar Conquistar Transformar Arrasar Sino que es Otra manera De estar Frente a la realidad Natural Pero también Hay que decirlo Que una lectura Muy antropocéntrica Llevó También a estas Formas No adecuadas De cuidar La casa Común Padre Asociada Al asunto De la De la pandemia Aparece una pregunta Que tiene que ver Con las personas En situación De discapacidad ¿Cómo Cómo llevar a la práctica Este directorio Con Con estos sujetos Que tienen Vivir una situación Particular Bueno El Digamos El directorio Como lo decía Es un documento Que está en el punto De las orientaciones Generales Universales Naturalmente También Ya no solamente Se piensa en las edades Sino en circunstancias Y de hecho Hay unos números Dedicados a la Condición en discapacidad En extrema pobreza De vulnerabilidad De marginación De migración También todo eso Allí Digamos Como que llaman La atención Que pensemos En la catequesis En todas Y en cada una De esas realidades Para mí Repito Y eso es un Ahoritica Pues el tiempo Es corto Pero Toda catequesis Independientemente De la situación O la condición O la edad De la persona Apunta Al verdadero Encuentro con Cristo Apunta A una Experiencia Espiritual De transformación Yo sé que aquí No solamente Gente de la Arquidiócesis Pero poniendo el ejemplo De la Arquidiócesis De Bogotá Identificamos un problema Focal que era La débil adhesión A la persona De Jesucristo Y el reino Y todos hemos pasado Por catequesis Y todos hemos Pero tenemos Débil adhesión A la persona De Jesucristo Y el reino Fijémonos que eso Refleja Que las prácticas No No generaron Esa adhesión Entonces ahora El reto es Introducir Nuevas prácticas Pedagógicas Que permitan Ese diálogo Entre el don De Dios Y la libertad Esa apertura Al don Del Espíritu Santo Para poder Superar esa condición De que en su momento También otros teólogos Llamaban No solamente En toda la iglesia Decían Eramos cuasi Catecúmenos De no encuentro Con Cristo Ese es el reto Para todos Más allá de cualquier Situación o condición De vida Particular Es que todos Lleguemos a un Verdadero encuentro Con la persona De Jesús En esa misma línea Padre Manuel Llegan dos preguntas Que tienen que ver Con el nivel Organizativo De la iglesia Y su conexión Con el proceso De catequesis Evidenciando Por un lado Que En las provincias Y diócesis Se fragmenta En la medida Que cada Jurisdicción Hace su propio Proceso Digamos De catequesis Y escriben Manejan Su criterio Propio Y otra Más en sentido Positivo Si nos puedes Contar alguna Experiencia adicional A la de la Arquidestis de Bogotá Que conozcas En América Latina De cómo Lograr una Sincronización También un ejercicio Más de Sinérgico Como iglesia Para impulsar Esos procesos En territorios Particulares A ver Digamos que Esos directorios Como decíamos Pues tienen que Llegar después A cada Conferencia Episcopal O diócesis A buscar niveles De aplicación Más concretos Tanto a nivel De orientaciones Como a nivel De la práctica Tiene que ser Entonces claro Que las orientaciones Generales Siguen siendo Estas mismas No pueden ser Otras Digamos como Usted lo dice No puede ser El capricho No puede ser El siempre Lo hemos hecho así No puede ser El activismo Ni puede ser El empirismo Los que nos sigan Regulando nuestras Actividades Que tristemente Sigue funcionando Así las cosas Sino que tiene que ser El magisterio Y la teología Juntas Las que nos den Las pistas De trabajo Para que No caer Digamos en esas Dinámicas De hacer las cosas Porque así Las hemos hecho Siempre Porque si no Las seguimos Haciendo así La gente Se nos va Digamos que son Formas que todavía Siguen estando Presentes Entre nosotros En la toma De decisiones Y al final Todas esas Orientaciones Como que Simplemente Recurrimos a ellas Para usar las palabras Pero manejarlas Mantener las cosas Como están Ahora La gran mayoría De conferencias Episcopales Y iglesias Particulares En el mundo Han hecho Un esfuerzo Grande Por aplicar Las orientaciones Del directorio Del 97 Pero Digamos que El peso De la tradición El peso De la costumbre Algunos Incluso Atreven a decir Es que La realidad Va más allá De los conceptos Entonces Son situaciones Que de verdad Han impedido Avances Serios Y fuertes Hace poco Estaba leyendo Precisamente Un texto De un profesor Italiano Que se llama Enzo Viami Donde él muestra En Italia Y dudó ¿Para qué tanto Se ha logrado avanzar? En esos cambios Y La verdad Digamos Los indicadores Que él apunta No son muy Muy felices De lo que está Reflejando Nos ha costado Trabajo Hay que ser honestos Nos ha costado Trabajo Pues Padre Manuel Muchísimas gracias Muchísimas gracias Por tan abundante Información Ha sido Un tiempo Bastante denso En el sentido De De los datos Las reflexiones Los puntos Que nos ponen Hacer como Un cuestionamiento Sobre la manera De impulsar El proceso De catequesis Y a la vez Considero que ha sido Una gran motivación Para poder llegar Al documento Estudiarlo Y esperar la adaptación Que en cada país Se puede hacer Yo quisiera Yo quisiera A manera De resumen Simplemente Resaltar Algunos Ecos La invitación A revisar Nuestra Concepción Nuestra noción De revelación La invitación La invitación Que nos hace También a leer Este documento Con el Directorio De 1997 Y 1991 Como una continuidad Y por ende Tener un marco Eclesiológico Dentro De esa mirada Que el Concilio Vaticano Segundo Ha propuesto Para la Iglesia En el mundo Y por supuesto Una gran revisión De la antropología La antropología En contexto Según Digamos La cultura Globalizada La cultura digital Y las situaciones Que estamos viviendo Hoy en día También resuena Mucho La palabra Experiencial El abandono El recurso A lo narrativo A lo testimonial Más que Al adoctrinamiento Termina siendo Una gran crítica A la manera De entender La catequesis La invitación A pedagogía Que sea mistagógica A lo Procesual Y entender Que finalmente La catequesis Como proceso Lleva a la comunidad A la celebración Eucarística Y por tanto No cabe Reduccionismo Sino todo Un proyecto Como Iglesia Por supuesto Amerita Volver a Revisar A escuchar A tomar notas De este Rico conversatorio Por eso Las redes sociales Del Centro Fuego Nuevo De la Facultad De Estudios Bíblicos Pastorales Y de Espiritualidad Estarán reproduciendo La grabación De este Conversatorio Pueden acudir Al Facebook Al Twitter Al Instagram Del Centro Fuego Nuevo Y allí van a encontrar La grabación De este importante evento Entonces Nuevamente Padre Manuel Manuel José Gracias por aceptar La invitación Gracias por la generosidad De lo comunicado De lo comunicado Y a todas las personas Que han estado Participando Les invitamos A que no se vayan Porque en este momento Les tenemos Una importante sorpresa Para festejar A San Juan Eudes En este día Y en este marco También evangelizador Entonces Profesor Manuel Tejo Tiene la palabra O Juan de Jesús ¿Cierto? Claro que sí Alirio Agradecemos a todos Por su presencia Y esta es una Muy buena noticia Hoy 19 de agosto Del 2020 En la fiesta De San Juan Eudes El Centro Fuego Nuevo Quiere presentarles Un producto Que hemos realizado En línea De nueva evangelización Y es un podcast Que hemos llamado Audirron Y con la combinación De estas dos palabras Nosotros queremos Comunicar Los sonidos De la nueva Evangelización Les vamos a permitir Que por favor Escuchemos Unos cortos minutos De este podcast Y los invitamos A que Lo encontremos Este podcast Y todos los que vamos A seguir publicando En las redes Del Centro Fuego Nuevo Recuerden que estamos En Facebook Twitter Instagram Como Arroba C Fuego Nuevo Entonces por favor No se nos vayan Que queremos Enseñarles Este podcast Y que Usted nos permita A nosotros Dentro de esta Del sentido De la nueva Evangelización Involucrarlos En este tema Importante El Centro Fuego Nuevo Les da la bienvenida Al podcast Audi Room Dos palabras Para comunicar La nueva Evangelización En un mundo Donde las palabras Obtienen otros Significados Les presentamos El objetivo De este podcast Audi Room Desde los criterios De la nueva Evangelización En palabras Del director Con los podcasts De nueva Evangelización Entramos por la autopista Virtual Donde se nos presentan Grandes desafíos Pero también Proponemos Soluciones innovadoras A la luz Del evangelio Un evangelio Intrépido Vivo Efectivo Transformador Es el que nosotros Anunciamos A través De estos audios Por eso Queremos que hagan Parte de la esencia De la vida humana Por eso Queremos que toquen El corazón De las personas Que lo escuchan Pero ante todo Que juntos Salgamos De la baranda El pesimismo Y crucemos Las sendas Del compromiso De la dinámica Y de los nuevos Lenguajes Y empeños Que ofrecemos En este podcast Audi Rom Vamos a hablar Sobre laudato si El cuidado De la casa común Un tema De gran importancia Para la nueva Evangelización Para abordar El tema Sobre laudato si Le preguntamos A algunas personas Que es laudato si Y con que Lo relacionan Esto fue lo que Nos respondieron Bueno Manuel Y hermanos De esta manera Les dejamos Un abre bocas De este podcast Y entonces Nos disponemos A cerrar Este conversatorio Qué gusto Muchísimas gracias A todos Por habernos Acompañado En este momento Gracias Por esta oportunidad De compartir Esta información Y esta formación Sobre El directorio De catequesis Este nuevo directorio Que nos va a orientar Y nos va a ayudar Mucho en el crecimiento Y ya viene Toda una tarea De aplicación Para Colombia Y para toda América Latina Porque se han reportado Personas de distintos Países de América Latina Que los saludamos Con toda fraternidad Qué gusto Que nos acompañen Desde México Hasta Argentina Y que estén con nosotros En esta experiencia Les agradecemos A todos A ustedes participantes Les agradecemos Al padre Fidel Oñoro A Ivón Que nos han acompañado Con su iniciación Con la introducción Al conversatorio Particularmente Agradecemos Al padre Manuel Jiménez Al diácono Alirio Cáceres Que han estado Orientando este camino Y que nos permite A nosotros avanzar También un agradecimiento A todo el equipo Del Centro Fuego Nuevo Que está Pues Juan Bedoya Está Juliet Santa María Fabián Vega Que nos acompañan Ahí por detrás Que están haciendo Una actividad Que no vemos Pero que está Siempre mostrándose En efectos En productos En trabajos De nueva evangelización Recuerden que pueden Ver este video A través de Facebook Live Y queda allí Grabado Y a través De Twitter Y de Nuestro canal Nuestro canal Que se llama Centro Fuego Nuevo Que Dios los bendiga Que Dios los acompañe Y que este camino Que estamos empezando De catequesis Lo podamos llevar En todas sus etapas Para tener una Colombia Y una iglesia Cada vez más Fortalecida En el evangelio De nuestro Señor Jesucristo Dios los bendiga Muchas gracias Por su participación Gracias por ver el video